Y por todo lo alto se llevó a cabo el concierto homenaje a Pedro Suárez Bertis. Por dos horas, decenas de artistas nacionales e internacionales hicieron saltar y disfrutar a los miles de fans que asistieron al estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Uno de los artistas más esperados, sin duda, fue Patricio Suárez Bertis, hermano del ícono del rock peruano, quien subió al escenario junto a sus sobrinos. María José Suárez Bertis Martínez tocó el bajo y su hermano, Tomás Suárez Bertis Martínez, el piano. Como se ven imágenes, entre los artistas nacionales invitados estuvo también Gianmarco, Eva Ion, Daniela Darkurt y los ex Arena Hash. ¡Gracias! 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 Música Música Estaba nervioso, pero salió, salió y salió. Salió bien, ¿les ha gustado? O sea, también tiene sus canciones por ahí, de repente. Pucha, tengo ahí algunas cositas en el almacén, pero todavía nada muy prometido. ¿Pero si te quisieras dedicar a la música? Bueno, Tomasín. Eh, no sé, tendría que ver, tendría que ver cómo me da la vida, quiero que ver la universidad. ¿Qué ha sentido al ver el público mirarte cantando? No, obviamente demasiada emoción y demasiados nervios, de todas maneras, de todas maneras. ¿Se quedará los pasos de tu papá, quizás? No podría responder esa pregunta en este momento. Me encantaría poder responderla, pero en este momento no quiero prometer nada. ¿Pero si está la música en parte de tu vida también? Eh, la música es parte de mi vida, sí, de mi hermana, de mi hermano, de la música nunca paro en la casa. ¿Cómo te sentiste en el escenario con todo este público? Increíble, en verdad. Este, es primera vez, en verdad, que estoy en un escenario, pero en verdad no tuve nervios porque sentí que estaba con gente que conozco a toda la vida, que son las personas que quieren a mi papá, ¿no? Entonces, en verdad, me sentí súper cómoda. ¿Qué pensaste de ese momento con todo el público de tu papá? Ah, su... ¿La primera vez en un escenario? No sé, sentí que por un momento estaba viviendo lo que mi papá vivió tantas veces y por eso es un gran honor para mí y lo volvería a hacer mil veces más, te lo juro. Me encantó. ¿Qué recuerdos tienes con tu papá? ¿Qué recuerdos no tengo? No sé, mi papá y yo éramos inseparables, en verdad, hacíamos todo juntos, era la persona más cercana que yo tengo y lo va a seguir siendo y vamos a seguir teniendo recuerdos juntos para siempre. ¿Vas a seguir también el camino musical? No lo sé, no, no creo, no creo. ¿En el momento que empiezaste el escenario, qué se te vino a la cabeza de tu papá? No, lo que se me vino a la cabeza fue no caerme porque tengo unos tacos que nunca en mi vida he usado, creo, pero cuando vi a la gente gritar y las tribunas llenas, en verdad, pucha, increíble porque sentí que lo estaba haciendo por... bueno, lo estaba haciendo por mi papá, lo estoy haciendo por mi papá y espero que le haya gustado. Además, tu hermano y tú hacen un buen complemento en la música y hoy se ha visto... Tomás es... sí, Tomás es el más musical de los tres, él tenía que estar sí o sí, yo la verdad soy un poco más... toco música, me encanta, pero nunca había pensado dedicarme a eso, ¿no? Que sí, yo sé que es un sueño que tiene Tomás y en algún momento lo ha mencionado y ojalá que lo haga, pero sí, estar con Tomás en el escenario ha sido increíble, me parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!